Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este viernes fue inaugurada la tercera edición de la Aldea Digital en la plancha del Zócalo Capitalino. Es un importante evento de inclusión digital y desde allá voy con mi queridísimo Efraín Arguelles, el rey de las calles chilangas. Adelante. Gracias Yurir y amigos de Cadena 3 Noticias. Buenas tardes, saludo a todos con gusto en esta tarde soleada, bastante agradable aquí en la zona centro de la capital. ¿Y qué tal para este fin de semana? Una gran opción por visitar la Aldea Digital, exactamente instalada en el corazón del centro histórico de la capital, sobre la plancha del Zócalo Capitalino. Todo esto a partir de hoy, hoy viernes y hasta el próximo 26 de julio. Ofrecerán diferentes talleres, diferentes actividades con un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. También van a ofrecer conferencias para saber cuál es lo más avanzado en relación a la tecnología. Desde muy temprano, cientos de personas se han dado cita, exactamente aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, para ingresar frente a Palacio Nacional. Es la entrada para los visitantes. Y lo mejor de todo esto, Yuriria, es que es completamente gratuito. Y lo reiteramos, hasta el próximo 26 de julio, exactamente aquí en la zona centro de la capital. Muy fácil llegar, sistema de transporte colectivo Metro, la estación Zócalo. Y en cuanto salen, ya formarán parte de la historia de la Aldea Digital 2015, aquí en la zona centro de la capital. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Gracias por ver el video, regresamos con ustedes al estudio y que tengan un maravilloso fin de semana. Buenas tardes. Muchas gracias, igual para ti Efraín Arguelles. Esta semana... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!